Ok, ahora vamos con el problema 2 de estado senoidal permanente. Nuevamente nos piden encontrar los temas que tienen que ver con ángulo entre dos señales y también cuando encontramos ángulos de fase entre dos señales tenemos que hablar de adelanta o atrasa, adelanto o atrasa, o atraso. Entonces tenemos dos señales, tenemos la señal B1, que es el color, vamos a ponerlo en blanco disco. B1 es igual a 12 seno de 1000t más 60 grados. Y B2 es igual a menos 6, observen que esta ya es negativa, de 1000t más 30 grados. Ok, primero hay que hacer que sea positiva esta de acá. Para hacerla positiva, la B2, le sumamos o le restamos 180. Pues hacemos cualquiera de las dos. ¿Qué se nos ocurre hacer? Pues le sumamos o le restamos 180, ¿no? Entonces vamos a restarle 180. Entonces nos queda B2, 6 coseno de 1000t más 30 menos 180 grados. Eso me ayudó ese menos 180, también puede ser positivo, recuerden, ¿eh? El 180, es decir, puedo sumárselo para que la señal B2 ya no sea negativa, ahora sea positiva. Ahora vamos a pasar el coseno a seno, para eso ya sabemos del problema anterior y de las entidades trigonométricas, que hay que sumarle 90. Entonces, B2 es igual a positivo ya, ¿verdad? Seno, 1000t, 30 menos 180 son menos 150 grados y le sumo 90 grados, ¿verdad? Ahora es seno porque le sume 90 grados. En resumen, esto queda como B2 es igual a 6 seno de 1000t menos 60 grados, ¿verdad? Por cierto, les recuerdo que se pone la calculadora en esta hueá, ¿verdad? Y de pecho les voy a recomendar que si tienen oportunidad, búsquense por ahí una calculadora que maneje números complejos. Esto lo platicaremos un poco más adelante. Vamos a llamarle a este angulito de aquí, le vamos a llamar, ¿cómo le llamaremos? Le vamos a llamarle este, o ¿por qué no me hiciste caso? Vamos a llamarle teta, y este le vamos a llamar fi. Ya están en seno, ya son positivas, ya estuvo. Vamos ahora a comparar B1 y B2. Veamos, B1 atrasa a B2 por teta menos fi, ¿verdad? O sea, que B1 atrasa a B2 por 60, ¿qué feo 60 vieron? Por 60 menos... Menos 60. Recuerden, este es teta, este es fi, ambos con su signo, siempre se restan. Esto es igual a 120 grados. Y de aquí, como ya hablamos en el video anterior, podemos ir haciendo cambios, ¿verdad? Aquí estamos hablando de atrasa, ¿verdad? Oh, aquí se ha servido mi Mac. Podemos decir que B1... Ah, perdón, aquí se me fue, ¿eh? Este, vamos a hacer una pequeña corrección. Aquí está la goma, aquí está la goma. Es Litz. Entonces, esto no se atrasa, ¿verdad? Está un poco acá. Es... Es... A... Adelanta. B1 adelanta, sí, claro, adelanta. Entonces, aquí atrasa, bueno, atrasa, AB2 por... Recuerden que hicimos solamente un cambio. Que quiere decir que es meter un signo, que es, ¿dónde lo pongo? Pues en el ángulo. Ahora... Vamos a cambiar el orden. Dejamos en la traza. Por los que tengan dudas, sí, este número horrible es un 2. Pero por eso tenemos una goma. Nuestro borrador lentísimo. Un poquito más grande para la siguiente. Aquí está. B2 atrasa, B1. Otra vez hicimos un cambio. El cambio de orden. Quiere decir que... Que compensar otra vez con un signo. ¿Sale? Y... B2, B1... Adelanta... ¿Por qué cambiamos? Era traza. Ahora se adelanta. Volvemos a cambiar el signo, ¿verdad? Bueno... 120 grados. Entonces... Partimos de la formulita, ¿verdad? B1... Adelanta... B2... Por teta menos fi. B1... Es el ángulo de teta... Teta, perdón, es el ángulo de B1. Fi es el ángulo de B2. En ese orden. Pero es que hace rato borrerlo de atrasa. Borrerlo de atrasa está mal. Es adelanta. Así, esta es su fórmula mágica. De ahí... Hicimos este cálculo. Y con eso comenzamos. Cambiamos... Adelanta por atrasa. Cambiamos el... Signo. Cambiamos el orden. Cambiamos el signo. Cambiamos atrasa por adelanta. Volvemos a cambiar el signo. Y... Pues eso es todo. ¿Ok? Muy bien. No lo puedes hacer. Gracias.